Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al curso de Apreciación Artística y Estética Audiovisual. Hoy vamos a ver el tema de significado e interpretación. ¡Comenzamos! Mi nombre es Pedro Isaías Flores Chupitás, soy MBA en Administración de Negocios, licenciado en Comunicación Audiovisual en Medios Digitales, y un poco en la pantalla se puede ver la trayectoria que tengo, tanto a nivel nacional como internacional, y los cursos de especialización que he adquirido en este tiempo, sobre todo de Inteligencia Artificial, Penagogía a nivel Andragógico, Diseño Gráfico, y también competencias didácticas, sobre todo a nivel de Docencia y Storytelling. Y participaciones tanto a nivel internacional en Francia, sobre todo en Chile, y también trabajos que he hecho con Colombia y sobre todo con otros países de la región. En esta oportunidad vamos a apreciar un tema muy valioso que, estamos seguros, a todos nos va a interesar conocer. Veamos. La trascendencia de la asignatura. El curso como tal tiene una trascendencia importante dentro del ámbito de las comunicaciones. Nos brindan los fundamentos esenciales y, sobre todo, conocemos las corrientes artísticos-culturales, tanto del Perú como del extranjero, y también vemos una mirada dentro del ámbito cinematográfico a nivel Perú. Para hablar de apreciación artística, tenemos que conocer un detalle muy importante. Apreciar significa ver la capacidad y percibir las cualidades estéticas y tradicionales que tiene o presenta una obra. Comprender un poco el contexto, cómo se hizo, cómo se realizó, cómo se ejecutó. Porque detrás de cada obra se encuentra la historia de un personaje, de un artista, que a través de sus vivencias ha logrado plasmar y dejar para la posteridad obras importantes que contienen, por cierto, elementos narrativos, visuales y sonoros. Platón decía, por ejemplo, que el tema de los problemas de la creación se encuentran en dos aspectos, la belleza y las cuestiones estéticas, que se entrelazan mucho, y él lo vinculaba muy bien, con el tema de la metafísica y la ética. La belleza se encuentra incluida dentro de la filosofía, dentro de los ideales y dentro de la espiritualidad o también otros aspectos vinculados, según Platón, con el tema de la moral. Vamos a un primer ejemplo. Lo que estamos viendo acá es el Museo Mali, el Museo de Arte de Mali, pero tiene una trascendencia y una importancia muy valiosa, si hablamos a nivel de estética o arte. Cuando uno llega a Lima y aprecia este lugar, prácticamente te quedas sorprendido, no solo por la forma que tienen las ventanas, los murales, sino la estética que nos muestran. Y en ese sentido, este lugar se encuentra ubicado en el Palacio Histórico de la Exposición, o Parque de la Exposición, que fue inaugurado el 10 de marzo de 1961 y tiene salas hermosísimas. Es un museo que alberga colecciones dentro del arte, del arte peruano precolombino, colonial, del siglo XIX, del siglo XX y contemporáneo. Alberga colecciones fotográficas y platería y aspectos coloniales y de la República, muy importante para conocer. Entonces, luego de ver este primer ejemplo, nos referimos a lo siguiente. La apreciación artística está vinculada a dos palabras. Es reconocer y valorar. Valorar las cualidades positivas de algo, de una obra de arte, de una experiencia, que nace de una habilidad. En términos concretos, es percibir, comprender, evaluar de forma positiva lo que uno va apreciando. Segundo aspecto muy importante. Ustedes sabían que esta es la torre más antigua de Lima, en la época del Virreinato. Así es. Esta torre, que se encuentra contigua a la Basílica del Rosario, el Convento de Santo Domingo, mide exactamente 40 metros. Gracias a la labor de ProLima, se ha recuperado el color original, porque este es el color original de esta imponente torre. Y que es la torre principal, como le mencionaba, del Convento de Santo Domingo, que cuando uno sube, aprecia campanarios de una época importante. Y se encuentra en este proceso de restauración. Este lugar fue construido en el siglo XVIII, exactamente en 1764, y se encuentra cerca también la Capilla de la Veracruz. Y este lugar se encuentra ubicado entre los jirones Camaná y Conde Superunda, el cual, claro, sufrió algunos daños sobre un terremoto, sin embargo, fue restaurada posteriormente. Lo que vemos aquí es una estética visual que uno tiene que apreciar cuando visita, por ejemplo, la capital. Estamos hablando de apreciación artística y estética visual en materia de la interpretación y el significado que tiene para cada una de las personas, el arte, los monumentos, la historia, estos datos históricos que vale la pena dar a conocer. Entonces, cuando yo afirmo algo, es porque estoy llegando a un tema importante que se llama un juicio de valor. Y un juicio de valor nace de la percepción que tenga una persona acerca del término de la belleza. Porque la belleza tiene diferentes interpretaciones y valores estéticos. En el sentido más concreto, la belleza se aprecia bajo los aspectos emocionales, cuando algo impresiona algo, lo sensorial, el tema de la expresión artística, lo valorativo, el atractivo visual, el significado emocional y su impacto estético en el espectador. Acá vemos otro detalle muy interesante. Esta es la Iglesia de las Mercedes, de un estilo churrigresco en su portada, construido en el siglo XIX por el arquitecto Guillermo de Caudreux. Y, sobre todo, tiene una influencia muy interesante, porque presenta cúpulas, presenta una bóveda, un altar mayor, muy interesante. Y cuando uno ingresa, aprecias la parte del coro, que es muy impresionante. En el siglo pasado, esta magnífica obra, sobre todo, tuvo una influencia francesa, que el templo jamás lo tuvo. Acá tenemos un tema de estética visual, una apreciación, sobre todo, en materia de una obra que forma parte del aspecto histórico y social. Bien, la apreciación artística nace con el deseo de descubrir, conocer y compartir saberes propios y saberes nuevos. Como diría Goleman, cuando nos enfocamos en los demás, nuestro mundo se expande. Expandimos un poco el conocimiento sobre el tema. Berger dice que examinamos el tema del arte cuando exploramos desde la mirada al espectador el arte y la vida humana. Y también otro experto como Chirinsky y Robinson señalan en su libro Al arte de mirar que uno se centra en la importancia de la atención y el significado de la experiencia estética. Bien, en esta oportunidad hemos visto, o hemos tenido una mirada acerca de la apreciación artística y la estética audiovisual, el significado e interpretación. Mi nombre es Pedro Flores. Un gusto acompañarte.